Morena Morena, despertate More Morena Ay, pequeña Ay, pequeña, hermosa Capaz que ella trabaje, por eso está parada ahí, eh No, venía acá, no se le lo pongo ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿De ahí le ato? ¿Qué le decía? Ay, esos ojos, sí Morena ¿Papá? Si vos le vieras a la hija Puede ser una que le vino a echar marido también Si vos le vieras a la hija que trabaja, dice que no lo ve, la llama en el casino